En relación a la explosión del tubo en Corazán, ustedes saben lo daño a una vivienda, cuando esa explosión destruyó todo, incluyendo hasta un carro, una pasola, todos los ajuares, paredes, todo. Eso fue algo, ya ustedes saben, observen, miren, miren la casa ahí, miren, un brazo es mal, como se dice en el agor popular, eso fue en Bellavista, fue en Bellavista, en el día de ayer, esa tubería, Corazón, y miren, esa casa de dos niveles, como estaba en ese momento. Entonces, el director de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, asumió la responsabilidad de resalcir, ¿verdad? Los daños que pudo causar esta tubería a esa familia en el sector de Bellavista. Vamos a escuchar lo que dice el ingeniero Andrés Burgos, de Corazán. Miren la carita, veamos. Bueno, efectivamente, hoy tuvimos nuevamente una avería en la línea de impulsión del tanque que se encuentra en los terrenos de la UAS, en la barranquita. Realmente estamos en el proceso de sustitución de esa tubería. Ya esa obra va más del 50% de su ejecución. Corazán va a resarcir los daños que ocasionó el escape de agua que hubo hoy en Bellavista, porque es una responsabilidad social nuestra contribuir con esa familia que tuvieron, que fueron afectados en sus bienes. Nosotros lamentamos la situación. Es una situación que hemos, que la conocemos. Por eso hicimos el proyecto de sustituir esa tubería. Ya posiblemente en la noche podamos retablecer el servicio a toda la zona de Bellavista. y encender los motores que llevan el agua al tanque de estabilización que se encuentra en la barranquita para retablecerle el servicio en el día de mañana. Lamentamos la situación, pero son imprevistos que nos encontramos en el camino. Sin embargo, estamos trabajando para resolverlo, que es lo más importante, porque sabemos que la vulnerabilidad de esa tubería que ya colapsó por el tiempo que tiene en uso, y que fue una tubería de hierro, de hierro dúctil, y que tuvo esta, el golpe de ariete provocó una grieta que fue donde capó el agua que vimos en los videos que se grabaron en el momento y en el lugar de los hechos. Es decir, que pueden tener la seguridad de que Corazán va a responderles a los propietarios de lo que le afectó el agua, y que estamos trabajando para establecer el servicio en el día de mañana, y que esa tubería la vamos a continuar sustituyendo. Bueno, ahí están las palabras del ingeniero Andrés Burgos. Esperamos que se cumpla, ¿verdad?, lo que ha prometido públicamente el ingeniero Andrés Burgos con esa familia en Bellavista. Así que vamos a esperar entonces y darle seguimiento a esa situación, a esa familia ahí en Bellavista.